Allá en Tlaltizapán, aquí le dimos a conocer por cierto una situación que habíamos conocido que no iba a haber el famoso CDE que se iba a ir a Zacatepec, pero afortunadamente se desmintió esa situación, si hay, si hay CDE allá en Tlaquiltenango y bueno, lo confirma el hecho de que esta mañana tenemos precisamente a la representante, a la promotora de este Centro de Desarrollo para las Mujeres de Tlaltizapán CDE, así es como se, si es el CDE, ¿verdad? CDM CDM, corrijo, gracias a Enriqueta López Verá, quien está aquí esta mañana para decirnos, todas las mujeres de Tlaltizapán y alrededores, tienen esta posibilidad tienen este lugar para encontrar una posibilidad de crecer Buenos días, Enriqueta Hola, muy buenos días, gracias por el espacio, queremos invitar a toda la ciudadanía de Tlaltizapán, especialmente a las mujeres para que se integren a las actividades del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de Tlaltizapán por ahora tenemos actividades ya, grupos conformados, los días martes en Temilpa Viejo, Temilpa Nuevo los días miércoles en la colonia, en la unidad habitacional Las Juntas, en el área de Juegos los días jueves en Uatecalco Centro y Colonia La Orisera y estamos por iniciar la próxima semana con actividades en en la colonia Emiliano Zapata, Santa Rosa de San Miguel 30 y se me pasó decir que los miércoles también estaremos próximamente en Ticumán entonces son los, hasta ahorita son los lugares en los que tenemos ya incidencia hay otros grupos que posiblemente se abran pero les invitamos a todas las mujeres que se acerquen al CDM Tlaltizapán la ubicación está en Calle Hidalgo Norte, número 72 en el centro de Tlaltizapán, en lo que se conoce como Casa Vieja atrasito de las oficinas de bienestar social y si no, también tenemos la página de Facebook como CDM Tlaltizapán en la que ustedes podrán ver todo lo que compartimos referente a programas y servicios que sean de interés para la población además de las actividades que se desarrollan en el CDM Tlaltizapán sin duda ninguna así es que se le da continuidad a este proyecto allá en Tlaltizapán las mujeres incluso acá nos llegaron las versiones de que seguían buscando este lugar porque cada año se renueva, ¿verdad? sobre todo al cambio de administración Sí, justo este programa es de federal el recurso es federal llega desde INMujeres hasta el estado de Morelos a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y este año se logró que llegue a 10 municipios hay CDM en Cuernavaca Puente de Ixtla, Emiliano Zapata Temisco, Yautepec Jutepec y toda la zona sur somos beneficiados con este programa beneficiadas con este programa porque tenemos en Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán y Tlaquiltenango entonces ustedes mujeres que están viéndonos en este momento pueden compartir la información pueden buscar la página oficial de cada CDM ahí vienen los números de contacto oficiales en los que ustedes podrán acceder a información sobre programas y servicios Exactamente y vale la pena vale mucho la pena Enriqueta recordarles a las mujeres a detalle qué es lo que pueden encontrar en este lugar para su desarrollo Claro, nosotras somos tres profesionistas en algunos CDM somos cuatro porque se está implementando una estrategia piloto que es específicamente para el empoderamiento económico pero de manera inicial somos tres profesionistas con roles diferentes una es la asesoría que se encarga de dar información específica y acompañamiento sobre programas o servicios por ejemplo ahorita está abierta la convocatoria de mujeres y hombres de 10 pueden acercarse a las asesoras de los diferentes CDM para que les apoyen en este proceso igual si tienen alguna duda sobre actas de nacimiento sobre los programas de gestión social que se desarrollan en los ayuntamientos o en diferentes áreas pueden acercarse a las asesoras por su parte el rol de la facilitación son aquellas profesionistas que se encargan de brindar la capacitación y acompañar el desarrollo de habilidades y capacidades en las usuarias y bueno mi rol de promotoría consiste en dar a conocer el programa además de hacer las gestiones correspondientes y las vinculaciones para conseguir los recursos para desarrollar las actividades ya que este programa no cuenta con recursos para el desarrollo de talleres pláticas y demás correcto para eso también hay otro programa ¿no? bueno nosotras nos encargamos de gestionar los recursos y de hacer las vinculaciones en este caso en este es importante decirles que estamos por desarrollar un taller con el apoyo de la fundación grupo beta san miguel del ingenio azucarero Emiliano Zapata la fundación beta san miguel ha gestionado gestionó el periodo anterior también un taller y este periodo también estamos por gestionar algunos más entonces nosotras así trabajamos los talleres que se dan algunos sí son impartidos por nosotras pero otros en los que requerimos a personal especializado o en este caso también los materiales con los que no contamos solicitamos el apoyo a las autoridades municipales a fundaciones a organizaciones y entre otras autoridades para poder llevar a cabo nuestras actividades perfecto pues ahí está muy claro mujeres de Tlaltizapán acérquense no solamente de Tlaltizapán de municipios aledaños aquí lo importante Enriqueta es visualizar que la intención es reducir la violencia hacia las mujeres en este caso la violencia tipo económico por no tener opciones no tener recursos también eso puede generar algún tipo de violencia y cómo se puede evitar pues bueno teniendo justamente este horizonte estas propuestas estas opciones eso de hombres y mujeres de 10 que está en vigor ya se lo habíamos comentado aquí es válido para todo el estado Morelos todas las personas mayores de 18 años pueden aspirar a tener una capacitación en uno de los 17 oficios que ahí se ofertan así es que Enriqueta nos da gusto que sigan adelante las mujeres allá en Tlaltizapán la invitación está abierta y bueno vale la pena reiterar que hay CDM no solamente ahí sino en estos municipios del sur que ya mencionó lo importante es que haya esta puerta para que las mujeres puedan acceder entender que se pueden hacer otras cosas se pueden cambiar mejorar su vida ¿no? Claro sí justo el objetivo del CDM de manera general es fomentar el desarrollo integral y fortalecer la autonomía y empoderamiento de las mujeres es por ello que nosotras tenemos estos servicios en los que formamos grupos damos acompañamiento damos las asesorías y bueno les reitero la invitación para acercarse al CDM más cercano que tengan en su comunidad les decía este periodo somos muy afortunadas porque tenemos CDM en toda la zona sur pero claro podemos acercarnos a cualquiera que tenga actividades de nuestro interés además recordarles que estos programas solo operan siete meses de mayo a noviembre solamente se ha dado un caso de corresponsabilidad por parte del municipio en Puente de Ixtla ahí sí ha logrado operar mayor tiempo esperemos que este periodo y le solicitamos a las autoridades municipales en las que está instalado el CDM que firmen los convenios para que se dé continuidad con el recurso para que se dé continuidad por parte de los ayuntamientos y este programa continúe también lo que es diciembre enero febrero marzo y abril esos cinco meses en los que no se dispone de recurso federal para poder laborar interesante ese apunte pues muchas gracias a Enriqueta López promotora del CDM Tlaltiza Pan ya están las mujeres enteradas y ahí está la página también para informarse acerca es importante que las mujeres tengan varias opciones las hay solamente hay que tomarlas gracias Enriqueta muchas gracias buen día hasta luego